El sueño es que estamos en el taller de Charly y apagamos todas las luces y nos podemos a jugar a las escondidas. Y yo y mi viejo nos vamos a esconder atrás de lo de Nacho y nos quedamos así quietos hasta no hacer ningún ruido. Lo miro a mi viejo y veo que le empiezan a salir cormillos y pelo del cuerpo como lombrices. Salgo y trato de empujarlo y meterlo dentro del baño y las garras empiezan a romper la puerta. Salgo corriendo y me meto en la oficina y encuentro a Charly y al Jevi que me miran y no me dicen nada. Hasta que empiezo a ver que sale pelo de la cara como víbora. ¡Suscríbete al canal!